Primeramente agradecer a Dios, a la palabra de nuestro presidente Luis Sabinader, que ha escuchado con el alma el pueblo de Pimentel, a Wellington, que no ha dado un seguimiento absoluto desde el mismo momento. Él decía que nos tornábamos incrédulos porque es una obra de bastante magnitud, una obra multimillonaria que estamos realizando en el municipio de Pimentel. Y no solamente por la parte económica, sino por las familias y un pueblo completo que ha sido totalmente abandonado durante 10 décadas. Como el presidente de la república había prometido en el proceso de campaña y ya como presidente en su última visita que hizo aquí a la provincia de Duarte, de que se iba a iniciar la rehabilitación de todo el sistema cloacal para el tratamiento de las aguas residuales, las aguas negras, que era el principal problema o es todavía que tiene el municipio de Pimentel, que nuestro alcalde Noli había tenido una lucha titánica y cuando le manifestamos que íbamos a resolver, él estaba un poco incrédulo. Pero ya se está dando cuenta que es una realidad. Gracias a Dios ya estuvimos supervisando las intervenciones que se están haciendo en el municipio, donde la calle Independencia ya se está trabajando, se está instalando una tubería de 8. De manera que en paralelo, fíjense que esa planta, cuando nosotros vinimos la primera vez, esto no se veía nada, ya se está haciendo la limpieza del lugar para también hacer la rehabilitación, que se pueda tratar el agua residual y ya que sea un producto que no haga daño ni contamine el medio ambiente. Y obviamente el impacto en cuanto a la salud que va a tener esta intervención es de verdad, era un sueño que se está haciendo realidad, porque eso no se ve en principio, pero de manera transversal, muchas de las enfermedades que padecían los ciudadanos de Pimentel se debía precisamente a que no se estaban tratando las aguas residuales. Así que el presidente de la República, Luis Beinader, con esta obra, demuestra que está haciendo una gestión para beneficiar a la ciudadanía y obviamente trabajar para el desarrollo humano y de esta manera la calidad de vida de los municipios de aquí de Pimentel va a mejorar de manera inmediata y en los próximos meses, porque este es un tema que en los próximos meses estará listo. Así que, Noli, aquí estamos.